Para aprovechar todas las funciones de su móvil, el sistema MediaNV está equipado con las funciones Apple CarPlay y Android Auto. Así, tiene su pantalla multimedia de 7 pulgadas, la duplicación perfecta de su móvil con todas las aplicaciones que desee. Tenga en cuenta que la función Apple CarPlay es una función nativa disponible en iPhone. Si su teléfono funciona con Android, hay que descargar la aplicación Android Auto. Luego, antes de conectar su teléfono, debe activar todas las autorizaciones, autorizar a Android Auto a gestionar las llamadas de su teléfono, etc. En un iPhone active a continuación el asistente de voz de su teléfono para poder utilizar el comando de voz. Con el vehículo detenido, ahora puede conectar su teléfono en el puerto USB del sistema MediaNV. En la primera conexión, el sistema solicita autorizar el uso de Apple CarPlay o Android Auto. La aparición de este botón en la esquina inferior derecha de la pantalla multimedia, Apple CarPlay o Android Auto, confirma que la duplicación del teléfono es efectiva. Las aplicaciones compatibles aparecerán entonces de inmediato en la pantalla multimedia de su vehículo. Si desea volver a la interfaz del sistema multimedia, pulse en el icono Dacia.